Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta semana del curso de español. En esta cuarta semana vamos a estudiar un poquito las relaciones de tiempo, como las horas. Me acompañen. De lunes a viernes, de nueve a cinco. De segunda a sexta, de las nueve a cinco. Observen estos ejemplos. Me despierto a las siete y cuarto. Llego al trabajo a las ocho y veinte. Almuerzo a la una. Vuelvo a mi casa hacia las seis. Me acuesto a las doce menos veinte. Es natural, ¿no? Comprender un poquito ahí de las horas en español cuando observamos estos ejemplos. Pero, ¿cómo las expresamos entonces? Vamos a entender un poco cómo se da el raciocinio, ¿no? El proceso para expresar las horas en español. ¿Qué hora es? Nota que la pregunta es siempre en singular, pero la respuesta puede ser en singular, con es o en plural. Es, voy a utilizar ahí cuando yo me refiero a una hora. Es la una. Pero son las dos. Es la una y cuarto. Son las nueve menos cuarto. Investiguemos entonces cómo se da ahí, ¿no? Esta construcción de las horas en español. Para tanto, necesitamos tener en mente, ¿no? Que las horas son pensadas según la expresión de un reloj analógico. Observen acá. Noten acá que en este esquema, ¿no? Están ahí las principales divisiones de los horarios. Cuando el puntero de las horas de los minutos, ¿no? De los minutos está en punto, yo puedo agregar esta expresión. Por ejemplo, son las diez en punto o solamente son las diez. Cuando los minutos pasan, ¿no? Y están en la primera mitad del reloj, yo digo las horas y cuántos minutos son. Y cinco, y diez, y cuarto, y veinte, y veinticinco y media. Cuando pasan de la mitad del reloj, ¿no? Ya estoy, yo tengo que decir la hora siguiente y cuánto falta para esta hora llegar a ser en punto. Por eso que cuando los minutos están en esta mitad del reloj, yo agrego las formas. Menos veinticinco, menos veinte, menos cuarto, menos diez, y menos cinco. Miremos algunos ejemplos. ¿Qué hora es en una situación como esta? Noten ahí, ¿no? Que la aguja de las horas está apuntando para el tres y de los minutos para cinco. O sea, está en la primera mitad del reloj. Por lo tanto, son las tres y cinco. En este segundo ejemplo, ¿no? Las horas están indicando como las ocho y los minutos en el primer cuarto de hora. En este caso, entonces, ¿no? Yo puedo decir quince o la forma más común, que son las ocho y cuarto. En el siguiente ejemplo, ¿no? La aguja de los minutos está en la mitad. En español, yo digo entonces que es media. ¿Qué hora es? Es la una y media. Ahora, observen este ejemplo, ¿no? La aguja de las horas está indicando la hora uno, ¿no? Que es la una. Pero no es la una en punto. Faltan ahí cinco minutos. Entonces, yo digo que es la una menos cinco. Y en este caso acá, ¿no? ¿Conseguen decir ahí qué hora es en este momento? ¿No? Cuando están ahí, la aguja de las horas en el siete y la aguja de los minutos en el nueve. ¿No? ¿Qué hora es? Son las siete menos cuarto. Es decir, falta un cuarto de hora para que lleguemos a las siete en punto. En este caso acá, tenemos ahí que son las seis menos veinticinco. En este caso también, como ya se ha pasado de la mitad del reloj, yo expreso cuántos minutos faltan para completarse las seis horas. Tenemos ahí un otro caso, ¿no? En que la aguja está más cerca de las cuatro. Pero los minutos me están apuntando ahí, ¿no? Para el ocho. O sea, me faltan veinte minutos. Son las cuatro menos veinte. ¿Han comprendido cómo se dicen las horas en español? Vamos a ver acá algunas observaciones, algunos puntos importantes cuando yo expreso los intervalos de tiempo, cuando yo expreso las horas. Entonces, miren, si es necesario, ¿no? Puedes agregar ahí en punto de la mañana, de la tarde o de la noche a las horas. Porque generalmente en español yo digo las horas de uno a doce. Formas como trece, catorce, quince, dieciséis, etcétera, se utilizan solo en documentos escritos o en situaciones muy formales. Cuando pocos minutos han pasado de una hora específica, ¿no? Podemos decir, y pico y no poco. Por ejemplo, son las nueve y pico. Vamos a mirar ahí algunos ejemplos con estas situaciones. Entonces, miren ahí los usos de a eso de hacia o sobre, ¿no? Que me van a expresar que pocos minutos han pasado de la hora o que no han llegado a esta hora precisamente. O sea, estoy cerca del horario, pero no es el horario en punto. Me despierto a las seis, salgo de casa a eso de las siete. O sea, no es precisamente a las siete en punto, pero es un horario cercano a este. Salgo del trabajo a las cinco, llego a casa hacia las seis. Me acuesto tarde sobre las doce, sobre las doce de la noche. Muy bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta y que puede caer en el examen es el uso de las preposiciones cuando yo relaciono un horario a una acción. O sea, cuando yo ubico temporalmente un horario a un verbo. Cuando la hora está asociada a una acción, la antecedemos con a la, si es la una, o a las, si son las horas en plural. La ponencia empieza a las siete. Como estoy relacionando la hora con el verbo empezar, yo hago esta relación con la preposición a y el artículo, ¿no? A las siete. Miremos este otro ejemplo. Tengo una videoconferencia a la una y cuarto. Para relacionar este horario, la una y cuarto, al verbo tener, yo introduzco el horario por la forma a la. Acá será en singular porque estoy refiriéndome a la una. Muy bien, pensando un poco en esto, ¿no? ¿Cómo contestarías a estas preguntas? ¿A qué hora te despiertas? Ah, yo me despierto a las seis y media. ¿A qué hora te reúnes con tu jefe? Yo me reúno con mi jefe a las cuatro en punto. ¿A qué hora vuelves a tu casa? Yo vuelvo a mi casa a las seis y media. ¿A qué hora te acuestas? Yo me acuesto tarde. Yo me acuesto a las doce de la noche. Muy bien. Ahora que aprendiste un poquito ahí, ¿no? Sobre las horas en español y cómo expresarlas relacionando con acciones, vamos a nuestro reto, a nuestro desafío. Piensa en tu rutina y organiza tu agenda. Luego, intenta expresar algunos de sus eventos, algunos de los eventos de tu agenda con el horario en español. Puedes compartir un poco ahí las dudas y estas expresiones en nuestro foro, ¿no? Este contenido será muy importante en la semana siguiente, cuando vamos a utilizar ahí para concertar citas, para agendar compromisos. Muy bien, así finalizamos nuestra cuarta clase. Espero que les haya gustado y que vayan bien ahí los estudios. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!